Esta historia es de un guatemalteco que da inicio hace dos años, cuando Jorge Cárdenas, decidió abrir un restaurante de comida guatemalteca en Estados Unidos, y desde el principio captó la atención de los neoyorquinos, y seguramente este emprendedor y el equipo, no sabían lo que les esperaba, a la vuelta de la esquina, ya que ahora el espacio es pequeño para la gran demanda que se tiene, pero esto no hubiera sido posible, sin la dedicación y perseverancia de aquel guatemalteco, además el fracaso no es una barrera, para el éxito en Estados Unidos, según expertos. Por otro lado, este emprendedor guatemalteco, vende platillos como jocón, quichón, mole de plátano, garnachas, y otros platillos representativos de la cultura gastronómica de Guatemala, pero el éxito de este guatemalteco y sus socias, van más allá de ser un simple restaurante, ya que el equipo se encargó de construir, una cultura agradable y personalizada, tanto para el cliente, como para el personal, pero no solo eso, sino que también, crearon un nuevo concepto, con la fusión de culturas, adecuándola para la época actual, dicho esto comencemos. Este es Jorge Cárdenas, un chef que conserva las sazones mayas para trasladarlas a los platos típicos de la cocina guatemalteca, que se sirven en el restaurante Itch. Algunas cosas yo las modifiqué en el sentido de la presentación, más que todo, pero respetando completamente las recetas tradicionales de las abuelas. Jorge, que era músico en Guatemala, se formó en una escuela culinaria de Berlín. Su interés por la gastronomía lo trajo hasta Nueva York, a donde llegó hace tres años. Con la ayuda de sus primas, que ya tenían experiencia en restauración, abrió Itch, que significa jaguar, su nombre según los símbolos nahuales. Nos dimos cuenta que no había ningún restaurante guatemalteco que llenara esa nostalgia que nosotros teníamos de nuestro buen café, de nuestro buen chocolate, de la comida, de la cultura. En el menú hay platillos gourmet de diferentes regiones de Guatemala y sus comunidades indígenas. En sus recetas no faltan ni el cacao ni las especias de su país. Jorge se dedicó a aprender cada receta maya y según su prima, esta es una de las razones del éxito de su propuesta. La fusión de la cocina guatemalteca maya prehispánica. Las comidas populares del restaurante Itch son el jocón, quichón, pepian y el mole de plátano, cada uno que refleja el sazón indígena de Guatemala. A mí me encanta cuando la gente de otros países viene y dice, yo quiero probar eso que escuché, que alguien comió, que dijo que estaba riquísimo de Guatemala. Jorge también ha compartido los secretos de estos platos tradicionales con su equipo en la cocina. En el futuro le gustaría abrir restaurantes en otros países que combinen su pasión por la música, la cultura y la gastronomía. Que se convierta en una burbuja gastronómica cultural. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de los nuevos vídeos que subo, pero también me pueden seguir en cualquier red social como, todo en Ronaldo Álvarez, dicho esto nos vemos hasta un próximo vídeo.